Cuando sales y dejas todo por medio, vasos de plástico, bolsas o botellas rotas en mitad de la calle, haces daño a tu entorno y a tu gente. Haces daño a Sevilla. ¡Pero aún estamos a tiempo! ¿Hacemos de Sevilla la ciudad sin botellón? No dañes tu ciudad. Si tú quieres, Lipasán puede. Únete al reto Lipasán. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla.